¿Ahora la Tóxica se juntó con la moza del Mónico? ¿Serán ñañas? Súper guapa, le va a quedar muy, muy, muy bien Aquí a la bella Tóxica, poniéndose una de mis blusitas Estoy segura que le va a quedar súper, qué bien La falda, la falda, si no le podemos hacer la tóxica ¿Qué cultura es tuya? Cultura panzaleo, todos los que pertenecemos a, bueno, los que nos decimos llamar indígenas Nos identificamos como la cultura panzaleo, todos de la provincia de Cotopejo Ay, chicos, así es como quede Miren, me voy a hacerles la pasarela ¡Tatarán! ¡Qué sexy, qué elegante, por favor! Hacemos a los Cotopejo Muy bien, qué guapa que quedó Vamos a hacer una pasarela, señor, cámara de ojo, al fondo, por favor ¡Estos tuyos! Todos empoderados, listos para la conquista Me gusta, me gusta, me quedó muy bonito Lo que sí les voy a dar un, ¿qué sería? Un tifo, un consejo Un consejo, un tifo, un consejo Miren, solo miren, miren, para que no vean que yo miento No, vale, abrí las piernas, está muy tira ¡Eso es, en serio! ¡Dios mío, sí! No, no, aquí son todos los puntitos Les voy a tocar bajar Está muy difícil hacia la pata, ¿sí o qué? ¡Asa, asa! ¡Ven, no vale! Por lo más que se quiera Oye, se ve muy bonita así Pero a mi cultura, a mi atuendo Le falta algo que es muy valioso y muy costoso Que es nuestras chalinas Bolivianas Pese, pese, pese Aquí está la chalina Que nos identifica a nuestra cultura panzaleo Netamente a la parroquia Zumbaguay Muchas chicas ahorita de otras parroquias De otros cantones que se visten así Como nosotras de Salcedos, Xili Todos los que están de por arriba Entonces, esa chalina, obviamente, tiene que ir combinado Se va acorde a sus zapatitos Y también los brillitos que tiene por acá Esta chalina, ponga, se pone, yo ya le enseño a poner ¡Oh, no se ha puesto nunca! ¡Ay, ay, ay! Así Para atrás Así tienes que poner Ya las viste a las artistas que Seguen indígenas y se ponen así Ya, muy bien Ahora sí Muy bien Y yo no voy a poder excepcionar Pero tente así, unidito en el pecho Por atrás del camarógrafo Dicenme enamoré Porque estaba Que no era señorita Es señora con cosas de señorita ¿Cómo es? ¿Algo es? Bien 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 Así ¡Guau! Me puse el color El color es mostaza Muy bien ¿Y qué tal nos ven? Vamos a ver Vamos a ver Estamos listas para una pasarela Con la Bella Toxie A la cuenta de tres Uno Aquí, aquí nomás Aquí nomás ¿Cuánto le ponen a la Bella Toxie? Pero venga para acá pues ¿Qué tal señor? Producción Ya está por ahí el vecino Vecina, salga de aquí Me gusta como le queda Vea Sí, está muy bonito Me gusta Me gusta En otra te hago probar La vuelta de los trajes De lo que es De las chambeñas De los puruos ¿En serio? ¿Todo es de esa cultura? O sea, yo soy nación en Chambu Y la cultura de allá De los puruos Ah, ya De uno Bueno, también ¿Y cómo es el traje de los? Ah, sí Está guiando Ah, ya Ah, guau Muy bien Muy bien ¿Cuánto nos pone de uno al diez? Qué bonita colaboración Excelente colaboración Ahora sí Ahora sí se viene lo potente Dios mío No nos junte No nos junte ¿Cómo dice el dicho que dice que Dios lo hace y Dios los junta? ¿Cómo es que es? Dios los crea y ellas se juntan Así es Algo así Por ahí va Por ahí va Pero de que sí nos juntamos Ahora sí Venimos más recargadas que nunca No nos junte